Son las 12 y 55. Buenas tardes. Lo que pasa en Medellín y el Valle de Aburralo es primero aquí en Noticias Telemedellín. Esto es lo más importante a esta hora. Atención, Antioquia define su estrategia contra el microtráfico de drogas. Este negocio del microtráfico del menudeo genera multimillonarias ganancias para sus actores. Ahora las autoridades se proponen atacar este plaquelo con las cabezas, los jefes de las bandas en la mira de los investigadores. El sorprendente caso de un profesor violador que fue capturado en los límites entre Antioquia y Caldas. Dicen las denuncias que habría violado a 15 de sus alumnos, pero más increíble aún que convivía actualmente con un niño de 10 años, aparentemente con la complacencia de la madre del pequeño. Y se seca el embalse de Guatapé en el oriente de Antioquia. Hablamos sobre los mitos, sobre las causas que tienen el bajo nivel de agua que registra este embalse. Los comerciantes de la zona están alertando por la ausencia cada vez más notoria de turistas, de visitantes en la zona. Estas son nuestras noticias y aquí hay un recorrido por otros titulares importantes de este día miércoles. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Les contaremos cuáles son los cinco libros más famosos de la historia según su demanda. Colombia en examen. A esta hora el cuadro de Pekerman asume el único encuentro amistoso antes de Brasil. Japón, rival de Colombia en el mundial, se deshizo fácilmente de Nueva Zelanda esta mañana. Nacional le ganó a Uniautónoma y el líder absoluto de la liga. Ahora Tucanes no es solo un equipo de rugby, es una marca registrada que generará recursos. Hoy comienzan las inscripciones para los deportes de conjunto en los Juegos Ciudad de Medellín. Tomás Puerta viaja a Estados Unidos a sumar más títulos, pero en otra categoría.